Hola Rafa, han pasado 10 años desde que llegaste al número 1 y una década después sigue siendo el número 1. Por eso quiero entregarte este trofeo de parte de todos los jugadores de la Rafa Nadal Academia de Movistar. Gracias a todos los niños aquí de la Academia por este presente. Hace 10 años desde que llegaste al número 1 en Cincinnati, así que es un gran placer de recibir este trofeo de ellos. Gracias a todos y sigamos trabajando.